¡Suscríbete al canal! que es el tema de la variante Delta y cómo estaría pegando en el continente y obviamente cómo estaría pegando en la Argentina ¿hay alguna proyección? aunque siempre es un tema que es difícil dilucidar Sí, siempre este virus nos da algunos dolores de cabeza desde el punto de vista de la investigación científica pero en verdad estamos un poco más tranquilos en la medida en que estamos cubiertos por las vacunas cosa que no sucedía ni con la variante Alpha ni con Manao, ni con Andina, ni con Río de Janeiro estas variantes Delta siguen siendo variantes COVID-19 no hay ninguna que sea COVID-21 esto hay que dejarlo aclarado en la medida en que no ha modificado el virus otra cosa que su proteína no ha modificado su perfil digamos estructural, molecular por lo tanto no es un nuevo virus es una variante como bien dice la palabra y por lo tanto todas las vacunas que tenemos desplegadas evitan la terapia intensiva y la muerte excepto para las personas gravemente enfermas con enfermedades severas o moderadamente severas que en esos casos deben cuidarse el doble como se cuidan de cualquier gripe, angina, bronquitis o cosas por el estilo es decir, el COVID va a seguir atacando esta variante es muy pero muy contagiosa probablemente nos contagiemos todos el contacto estrecho en Manao será de 15 minutos acá de 15 a 30 segundos así que es muy contagiosa pero en términos sanitarios, epidemiológicos evitar digamos la internación la terapia intensiva y la muerte es la barrera que le hemos puesto entre todos los argentinos y el gobierno nacional por supuesto a esta variante delta que todavía no es prevalente en la Argentina y que está compitiendo con Manaos para hacerlo porque en la naturaleza también hay una competencia natural entre variantes Ahora, pensando un poco en la película de la pandemia desde que empezó teniendo en cuenta también la pandemia anterior la de que llamamos la pandemia macrista han sucedido cosas extrañas y yo he visto que comunicadores, médicos sanitaristas el gobierno nos han tenido que cuidar de la pandemia del virus, propiamente dicho pero también de una pandemia en información una pandemia periodística que ha ido como confabulándose siempre contra el proceso de cuidado de la población no sé, por decirle algo al inicio cuando los protocolos eran más estrictos alentaban marchas que terminaban quemando barbijos por ejemplo ¿qué grado de importancia le asiste esta situación esta problemática que hemos vivido en este tiempo? porque lo he visto además a usted muy activo desactivando minas todo el tiempo la verdad es que le debemos a esa acción política miles de muertes hay que decirlo con todas las letras son finales atacaron las políticas sanitarias de un primer momento nosotros nos dispusimos a liberar dos guerras una guerra de reconstrucción de un sistema sanitario devastado destruido por cuatro años de neoliberalismo y que ya venía mal de antes pero indudablemente esos cuatro años profundizaron un desprecio absoluto por la salud pública entre otros aspectos de las políticas públicas así que nos propusimos reconstruir lo reconstruimos rápidamente tuvimos la ventaja que el pueblo argentino cambió el gobierno en octubre del 19 tuvimos la ventaja de enterarnos tres meses antes y poder digamos pertrecharnos en esa situación y daba batalla contra un virus que sabíamos que no lo podíamos derrotar porque los virus no se derrotan de otra manera que fortaleciendo la salud de los de los compatriotas con aislamiento distanciamiento medidas de cuidado y las vacunas si llegasen en esa época nos propusimos con una estrategia de morigerar el impacto y de atraer la curva para evitar los colapsos del sistema sanitario lo logramos pese a eso que usted escribe también que fueron todas las políticas que desde el principio de la cuarentena hicieron la contradicción entre salud y economía como si eso fuese posible en una guerra desconocieron el virus desconocieron la pandemia llamaron a movilizaciones para quemar los barrijos dijeron que las vacunas no salían para nada después que la expugnía de la segunda categoría y siguieron hasta ya la máxima criminalidad que yo la describo a partir de el negacionismo de Rodríguez Larreta Schiaretti Gutiérrez y Suárez de Mendoza que coaligados fueron a la Corte Suprema de Justicia donde cuatro criminales hoy miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no van a trabajar por miedo al virus mandaron al espacio público 16 millones de argentinos y argentinas docentes no docentes alumnos padres y abuelos que murieron en una proporción que anunciamos con todo el dramatismo posible y no fuimos escuchados y esos cuatro criminales dijeron que el DNU del presidente de la nación no tenía validez científica y el primero de marzo teníamos 56.000 muertos en un año pandémico y tres meses después teníamos 100.000 muertos esto tiene nombre y apellido son criminales desertores de la guerra pandémica y hay que denominarlos de esa manera ¿cómo le va doctor? ¿qué cuenta? a mí me va bien pero cuando me hace esa pregunta un poco me agarra un poco de impotencia con impotencia absoluta de no poder haber torcido estos rumbos desde la política bueno está bien digo yo me voy a meter en el mismo tema pero a otro costado lo recuerdo hace pocos años antes del cambio de gobierno haciendo radio los sábados a la mañana recuerdo cuando empezó este proceso y el único lugar que nos quedó fue hacer un puente aéreo increíble con 47 vuelos a China para traer materiales descartables para los hospitales recuerdo tres buques con contenedores recuerdo cuando quisimos contratar mil médicos cubanos para tener una tropa de refuerzo y de recambio la negativa que se dio por todos lados recuerdo cuando Ginés quiso armar el sistema circular que después se dio naturalmente solo cuando se desbordó el sistema de salud digo todo este estero lo tenemos tenemos claro también que tenemos una lógica donde no solo la corte sino que los medios fueron todos los días corriendo el arco acerca de lo que faltaba y nunca admitiendo lo que se iba logrando cosas que hacen hoy día nadie muestra lo que está pasando en otros países con la variante delta nadie muestra el grado de vacunación de argentina comparativo con los países centrales de la tierra ahora mira a Rashid militante del campo popular nosotros tenemos origen en la cultura del radicalismo tenemos coincidencias fabulosas hoy día a una semana de una elección TES la primaria abierta simultárea obligatoria cómo ve la situación cómo evalúa el peso de lo que fue esta campaña sanitaria obviamente cómo evalúa la aceptación o no popular acerca de la campaña de vacunación y qué se puede esperar de esta elección bueno la verdad que el contexto el contexto internacional que es el que siempre que me da primero no ayuda demasiado porque el enemigo como yo denomino a estos receptores que rompieron los espejos retrovisores por eso la campaña se ciñó prácticamente aún preguntas y respuestas de esos medios que fueron alguna vez de comunicación que no son más medios de comunicación que son los medios hegemónicos al servicio de los mismos poderes internacionales de fondos de inversión supernacionales los mismos que manejan las patentes los mismos que manejan las vacunas los mismos que han provocado la mayor crisis moral del mundo junto a la crisis civilizatoria del calentamiento y qué hace que hoy haya dos mil millones de personas en el mundo sin vacunas lo cual anticipa nuevas variantes nuevas pandemias y nuevos dramas a futuro a menos que este sector de acumulación de riquezas y de vacunas que son diez países comprenda que van a estar en peligro ellos también si no resuelven esta situación pero yendo a la campaña electoral de acá en la Argentina no se pudo perforar ni instalar la conciencia de la guerra pandémica en primer lugar por lo tanto el pueblo argentino creyó que estaba asistiendo a un simple proceso de vacunación y de enfrentamiento a un virus que venía de la galaxia nunca lo entendió como una guerra y en esa guerra tampoco entendió que había mártires que daban la vida por el conjunto de los argentinos tampoco entendieron que había héroes todos los días que trabajaban para que los demás vivamos y esto llevó a que los desertores y estos medios que dejaron de ser insisto de comunicación atacasen permanentemente las políticas sanitarias debilitando la conciencia general de la situación que estábamos viviendo entonces yo creo que esta campaña electoral no pudo romper ese cerco creo que no hay una conciencia todavía acabada de eso creo que vamos a tener todavía una elección pareja ojalá se pueda ganar pero creo que no se ha logrado desde el poder ejecutivo ni desde las políticas que han expresado los candidatos de poder volver a soñar con utopías y esperanzas que marquen un camino de reconstrucción de la patria matria grande latinoamericana que son aquellas mochilas necesarias para que la militancia se lance con mucha pasión y con mucho esfuerzo al luchar porque acá lo que se trata de luchar y quiere que le diga una cosa si no hay identificación clara del enemigo no hay lucha bueno muy bien le quiero hacer una pregunta en función me quedes pensando lo que dijo que es muy interesante le quería hacer una pregunta relacionada al protocolo para la elección para el día de la elección se está viendo se está analizando además de esto de obviamente de poner más padrones abrir más mesas que es lo que tienen en mente no, no eso no compartir las picheras en fin de guardar la distancia que las personas mayores entren directamente en fin algunos algunos elementos fíjense que si no hay más de cuatro mesas por escuela o por local ya estamos bastante aliviados no va a haber aglomeramiento pero en realidad estamos en un periodo de baja de contagios el día de hoy ya por suerte para nuestra angustia del proceso que yo le describía antes del primero de marzo que llegamos a tener siete mil ochocientos internados en terapia intensiva ya hace semanas que no tenemos nuevas demandas de COVID en terapia y hoy todavía tenemos algunos enfermos que se como son más jóvenes resisten mucho matiz pero igual se nos escapan de la vida y hoy tenemos bueno por primera vez en mucho tiempo menos de cien muertos no tenemos ochenta y ocho muertos y esto que parece a mí no me produce ninguna alegría porque obviamente el drama que estamos viviendo y que hemos vivido cientos de miles de familias argentinas más cien mil y pico de miles de familias argentinas realmente a todos nos conmueve y estamos muy muy afectados por esto de que se sigue dilatirando que nadie crea que la pandemia está vencida vamos hacia una nueva normalidad cuidada y en eso tenemos que seguir con todos los cuidados que hoy ejecutamos con barbijo lavado de manos distanciamiento tratar de de lo menos posible porque por nosotros no porque nosotros estamos vacunados pero también están vacunados con dos dosis personas con enfermedades graves que solo tomar el COVID aunque les peguen menos y no los mate el COVID los pueden matar a su enfermedad de base Jorge ya voy a volver a lo anterior y va a ser mi última pregunta en realidad soy de los que creen que hay una épica de este año y pico increíble para la Argentina en torno a lo que fue enfrentar esta pandemia no me canso de decirle a mis amigos acá no hicimos lo que hicieron en Italia con los viejos en Inglaterra acá no tuvimos camiones frigoríficos llenos de cuerpos como en Estados Unidos acá no hicimos pozos en las playas como en Brasil o en la selva acá no dejamos los cuerpos dentro de las casas como en Ecuador y demás ahora con la enorme experiencia de década de militante político usted cree que después de este paso hay que reformular una mirada sobre lo que pasó este año y pico en torno a la pandemia en Argentina en parte lo va a escribir la historia y depende de la historia lo va a escribir de acuerdo a los vencedores nosotros todavía tenemos la historia de Mitre que cambió a los griegos que dijo que los griegos decían que los bárbaros venían afuera y Mitre y Sarmiento dijeron que la civilización venía afuera y no los bárbaros éramos nosotros así que cambiando esa ecuación depende como ellos ganaron después de Casero escribieron la historia a su antojo y la fueron escribiendo en esta concepción pro-colonial de dependencia de sumisión de la patria y me parece que esto es lo que hay que por lograr poner en el tapete de la discusión de los antaribeles políticos no se puede hacer una campaña discutiendo los dichos de un personaje que es un insulto de inteligencia como puede ser Macri porque en realidad todos ellos son actores de segunda categoría de una película que no dirigen de un guión que no hacen y de actores principales que no están acá así que la verdad es que a mí me parece que hay una falta todavía de inteligencia comunicacional que permita romper este neoliberalismo culturalmente dominante en la Argentina que en los últimos 50 años ha intentado destruir la identidad y la memoria nuestra que es la memoria e identidad americana mestiza morena criolla gringa profunda inmigrante pero que es una identidad en construcción cuando nos comprometemos como en esta guerra pandémica en una solidaridad social activa si el individualismo vuelve a florecer y el Estado vuelve a ser creado como Estado mínimo al servicio de los privilegios indudablemente la batalla va a ser perdida estratégicamente pero si logramos un Estado al servicio de las mayorías populares y una solidaridad social activa en un modelo solidario biocéntrico seguramente vamos a estar en otra posición Jorge Rachid muchas gracias de verdad ha sido un placer muchísimas gracias por la docencia cívica fundamentalmente no, le agradezco a ustedes muchísimas gracias estoy a disposición de la docencia cívica de la docencia cívica